¿Cómo lo organizaron a esto? La gente del plaza, nosotros tuvimos, cuando ganamos este torneo, vinimos los jugadores y el técnico, yo me iba a festejar, nos tratamos muy bien, y bueno, los padres querían hacer algo a razón de los festejos con los hijos, y bueno, organizaron ellos más que nada, los padres fueron los que se movieron, y bueno, llenamos el plazo. Bueno, un grupo de padres que se los vio a lo largo de todo el campeonato también, siempre acompañando y haciendo el aguante. Sí, sí, la verdad que sí, partido tras partido se fueron sumando los padres, los chicos que le transmitieron eso en sus casas, y bueno, se fueron enganchando, y hoy son los fans que tenemos en el club, son los que empujan, porque en realidad, yo como técnico, de repente a veces se pone muy cuesta arriba a llevar todo un grupo, pero con la ayuda de ellos se me hace mucho más fácil todo. Es fundamental que los chicos estén acompañados. Sí, sí, en el deporte yo siempre digo que tener a tu viejo fuera de la cancha, así que te vas mirando, alentando y todo, siempre te fortifica, te da mucha fuerza al jugador, y a nosotros, a mí como técnico me ayuda, porque ellos son los que de repente, te dan fuerza al jugador y nos dan fuerza a nosotros, porque son el aliento que muchas veces necesitamos, porque no siempre se gana, o a veces hemos pasado momentos duros en los partidos que no han, en el caso de si no han golpeado un pibe, y ellos son los que nos dan la voz de aliento y siempre están con nosotros, y bueno, y si no es por ellos, muchas veces los viajes y todo eso no lo podríamos hacer. Leo se mantuvo el grupo, imagino que nadie se habrá ido, se sumó algún chico nuevo. Sí, no, el grupo es el mismo, y se agregaron, vinieron, tengo tres incorporaciones nuevas, dos pibes que nunca hicieron rugby, y un pibe que vino al Zapa, que se vino a jugar con nosotros. Y bueno, en lo que sí, tengo para el domingo algunas bajas, jugadores lesionados, pero bueno, el plantel es numeroso, y los chicos saben, nadie es titular del plantel, que acá son todos, no existen suplentes, más que nada. Leo, gracias y felicitaciones, y a festejar. Gracias, gracias por estar ustedes siempre, y bueno, esperemos que sigan las notas, sigan las fiestas, y bueno, esta gente se lo merece, y los chicos que hacen todo lo posible, para que el rugby acá en la acera siga trascendiendo, y bueno, ojalá que vengan muchos torneos más.